SVN Saunders-Rawston Dancer presenta con orgullo Long River Ranch, una lujosa finca o si lo desea un retiro de cacería, todo ello en el río Pease. La propiedad abarca los condados de Hardy y de Soto y es una de las propiedades más destacadas de Florida. Escapese a más de 1,200 acres de tierra antigua de Florida aislada con dos millas y media frente al río. Esta propiedad ofrece colinas ondulantes de praderas vírgenes, robles centenarios y hermosos árboles cipres. La tierra ha sido meticulosamente mantenida para preservar su belleza natural. La ubicación de la finca se siente aislada pero ofrece acceso a comodidades modernas de ciudades cercanas como Arcadia y Huachulá. La carretera 17 ofrece rutas convenientes hacia el suroeste de Florida y Miami a través de la carretera 27 o la I-95. Esta finca privada cuenta con todas las estructuras necesarias para convertirla en una operación de cacería de lujo. La entrada cerrada conduce a un camino de piedra que serpentea a través de campos de heno, pasando por dos establos cubiertos, llegando a la Gran Casa. La entrada a la Gran Casa rodea estanques de pesca abestecidos con fuentes de agua y gazebos, brindando impresionantes vistas. La Gran Casa de cinco niveles tiene poco más de 3,300 pies cuadrados. La arquitectura única de la finca es única en su clase y seguramente será inolvidable para los huéspedes. La Gran Casa se asemeja a la forma de un avión desde el exterior y consta de dos habitaciones principales en el cuarto nivel y una habitación grande en el quinto nivel con dos camas nido, todas con baño privado. La vista desde el quinto nivel se asoma a los bosques circundantes. El nivel principal incluye una gran sala de entrada, una oficina, una cocina que rivaliza con algo de garden and gun y un comedor. Desde el comedor, un pasillo cruza un estanque que conduce a bibliotecas para él y para ella bien equipadas. La Gran Casa cuenta con una piscina con entrada de playa que conduce a una bañera de hidromasaje para 10 personas, todo manejado desde una sala de generador dedicada. Una casa cabana de 1,100 pies cuadrados cariñosamente llamada Dragonfly. Tiene vistas al área de la piscina. Las estructuras operativas incluyen un granero de taller de 3,360 pies cuadrados, un almacén de almacenamiento de 2,000 400 pies cuadrados y un granero con aire acondicionado de 800 pies cuadrados. Además de la Gran Casa, Oasis es un alojamiento separado estilo resort que cuenta con cuatro estructuras independientes y autónomas, todas conectadas bajo un techo de vigas abiertas. Con un total de cinco habitaciones, Oasis está diseñado perfectamente para hospedar a los huéspedes de retiros de cacería o a múltiples familias al mismo tiempo. Los bungalows privados cuentan con baños en suite y áreas íntimas para comer y sentarse. Un bungalow alberga dos habitaciones conectadas por una galería abierta, un concepto abierto con múltiples ventanas, puertas, corredizas de vidrio y una cocina completa. Todas las habitaciones conducen a una área de comedor al aire libre compartida. Este retiro de 9,022 pies cuadrados está justo al norte de la Gran Casa. Un río lento serpentea a través de los terrenos de Oasis y está rodeado por un paisaje maduro y un estanque de coi con una relajante cascada. Un camino de concreto serpenteante privado en la propiedad es perfecto para paseos nocturnos. Dos graneros adicionales y una oficina completan esta oferta. La oficina cuenta con una pequeña cocina de preparación, espacio para comer, sala de conferencias y baño. La oficina se podría convertir fácilmente en una cabaña para dormir a más huéspedes. Los graneros contienen un área de taller, puertas enrollables y un elevador rotativo para el trabajo de maquinaria. Un vacidor para pelar y perreras cementan a Long River Ranch como una operación de cacería de servicio completo. Los bosques alrededor del río están llenos de robles, pinos y árboles cipres, lo que lo convierte en un santuario de vida silvestre. La cacería está muy bien administrada con varios comedores y puestos en toda la propiedad. Las poblaciones de juego incluyen siervos de cola blanca, pavos, ociola y cerdos de Florida. Peace River es conocido por ser un refugio para la vida silvestre como armadillos, tortugas, tartuzas, osos y panteras que se pueden ver durante todo el año en la propiedad. Long River Ranch ofrece posibles oportunidades de generación de ingresos con pastos pristinos que están cercados y cruzados. Casi 40 acres se han utilizado para la producción de heno. La propiedad también cuenta con aproximadamente 22 acres de cítricos que están administrando y producen una cosecha saludable de frutas. Para obtener más información sobre esta finca con instalaciones de retiro de cacería o para programar una visita, vaya a svnsaunders.com diagonal propiedades y busque Long River Ranch.